... Muy bien, aquí estamos, ya despidiendo el programa del día de hoy. Estimado Ricardo Moca, usted tiene algo para decirnos respecto a un cumpleaños muy importante, ¿no es cierto? Sí, creo que en nombre de todos lo puedo decir tranquilamente. Hoy cumple 101 años, 101 jóvenes años, Nelly Omar, que es una gloria del canto popular argentino. Le mandamos entonces un abrazo grande a Nelly Omar, vamos a despedir a los invitados del día de hoy. Estimado diputado Fabián, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con usted, Fabián Francione, muchas gracias por haber venido. Luciana, muchísimas gracias también por haber estado aquí en el programa, ha sido un placer. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 de la noche, como es habitual, con 6.78. Chao. La tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Eligiendo inteligencia